Este mundo vulnerable necesita algo más poderoso que nosotros. Las personas crean aquello que les aterra. ¿Bultrón? En persona. No importa quién pierda o gane. Los problemas siempre nos persiguen. Te acabas de meter en algo que no entiendes. No encajamos en este mundo. Voy a hacer los pedazos. Pero por dentro. ¡Qué mal! ¡Vamos! ¡Gracias!